Son más de 20 años de un litigio entre el ejido El Zapote y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa Grupo Aeropuertuario del Pacífico, SADCB. Ya son 5.400 millones de pesos lo que debe pagársele a los campesinos por concepto de indemnización y daños de 307 hectáreas que componen el ejido y pretenden despojar por obras de ampliación en el aeropuerto, particularmente un estacionamiento y la Terminal 2. El 30 de enero de este año cayó la sentencia más nueva a favor del ejido El Zapote y proviene del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nº 15. Los detalles del expediente 11-2018 los explica el abogado Pérez Rea. La Nulidad Parcial de la Concesión emitida el 29 de junio de 1998, otorgada por el Gobierno Federal al Grupo Aeropuertuario del Pacífico, mantiene viva la lucha de los ejidatarios que han alcanzado visibilidad incluso fuera de México por sus acciones de protesta pacífica en las instalaciones del aeropuerto con pancartas y caminatas los lunes. Evangelina Vega Pedrosa, presidenta de Bienes Comunales de El Zapote, advierte que continuarán con sus acciones y argumentó ante la insistencia de la reportera de otro canal de televisión sobre reconsiderarlo ante las afectaciones a una supuesta mayoría por alterar el tránsito vial de los usuarios del aeropuerto, que si El Zapote protesta es porque la razón legítima ilegal les asiste en la exigencia de pago o devolución del territorio. No se molesten porque a veces sí hay quienes se ofenden mucho. Ola, pero en el caso por ejemplo vienen las vacaciones, Sanca y Pascual. ¿Ustedes no podrían reconsiderar sus manifestaciones a fin de complicar aún más la situación de la licor? Pues es que nosotros quisiéramos ni siquiera ir, pero igual es una forma de decirle al gobierno que nos voltea a mirar, que nos mire y que cumpla lo que debe de, como debe de hacer como gobierno, pagarnos un pago justo por nuestras tiendas. Nicolás Vega, vocero de Elegido, narró cómo el conflicto desencadenado por la expropiación irregular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e invasión de territorio trasciende a otras afectaciones cotidianas. Pues además de estar visualizando los empresarios del Grupo Aeropuertuario del Pacífico, la construcción de hoteles y una extensión con la terminal número 2, hay acoso jurídico del gobierno de Jalisco y el municipio de Tlajomulco, pues el 28 de febrero de este año la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente clausuró una parcela de siembra de Elegido. Él explica cómo se le han fincado delitos que corresponden a autoridades municipales. Estuvieron ahí las autoridades de la Procuraduría Ambiental del Ayuntamiento, pero todo fue ordenado por el presidente municipal en su momento, pues, porque nosotros investigamos, quisimos hablar, oye, pues el problema es acá, y un poco de infección que usted debe, de 5 mil metros, que el ayuntamiento debería de darle solución al causarlo por un drenaje normal que ya existe, y los señores con ese pretexto, porque lo estamos rellenando, miren, si el ayuntamiento cumpliera con sus obligaciones, ¿a poco íbamos a gastar nosotros en estar acarreando material, en haciendo movimientos? No lo haríamos, pero el ayuntamiento mañosamente avienta en ese drenaje a nuestros terrenos y no quiere solucionar el problema, por eso es que Elegido está rellenando esa área, y con ese pretexto fueron a cancelarnos 26 hectáreas, que tenemos en posición tranquilamente, que le estamos trabajando, sembrando y todo. Ante la pregunta sobre la declaración de José Antonio Mead, candidato del PRI a la presidencia de la República, quien aseguró frente a empresarios que sí habría dos pistas nuevas y una extensión del aeropuerto de Guadalajara, Nicolás Vega y los ejidatarios no depositan la esperanza en políticos en campaña, sino en las sentencias a su favor que el Poder Judicial e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha concedido, y avisan, en periodo vacacional no cesarán su presencia en el aeropuerto. Los viernes por la tarde, a partir de esta semana, sucederán las caminatas de Elegido en el ingreso al aeropuerto. Jade Ramírez, Señal Informativa.